Mi familia y yo serviremos al Señor, mi familia y yo serviremos al Señor. Bienvenidos mis queridos televidentes nuevamente a su programa Todo Queda en Familia, donde la familia está de moda. Ya el tiempo pues se nos ha ido lamentablemente, vamos para el último segmento que se llama Desde mi Punto de Vista, donde vamos a conversar con los invitados, incluso los oyentes pueden participar y llamar al 230-1955, 230-1955 y expresar su punto de vista sobre los temas que hemos mencionado. Igualmente pueden escribirnos a arroba FTV05 en Twitter y hashtag familia FTV. Y si alguno de ustedes les interesa escribir su historia, su matrimonio o algún tipo de información que quieran compartir con nosotros en los siguientes programas, pueden escribirme a linavargas.yahoo.com Perdón, linavargas.yahoo.com Me equivoqué, aquí no hay espacio para hacer la siguiente toma. Todo Queda en Familia, arroba yahoo.com Todo Queda en Familia, arroba yahoo.com Pueden escribirme sus historias para poder trasladarlas aquí al programa e incluso van a aparecer como mis invitados, así que vamos a tener la oportunidad hasta de conocerlos personalmente. Muy bien, desde mi punto de vista tenemos nuevamente al matrimonio Vázquez y a la magistrada para conversar sobre los temas que estamos planteando a nivel de qué es lo que está pasando con la desintegración familiar en nuestro país y cómo está produciendo todas estas ondas expansivas en nuestros hijos. Yo estoy segura que en la medida que sanemos los matrimonios, que es la célula de la sociedad, que sanemos nuestros hijos, nuestro ambiente, nuestro entorno, la sociedad va a estar beneficiada porque se van a multiplicar los ejemplos y tenemos que darlos a conocer aquí, poner a la familia de moda para que todos tengamos el interés de decir con orgullo, esta es mi familia, porque mi familia sí vale. Dentro de la experiencia de cada uno de nosotros, desde mi punto de vista y los televidentes al 230-1955 desde su punto de vista. Bueno, desde el punto de vista nuestro, definitivamente programas como este, iniciativas como esta, que nos hacen pensar y reflexionar acerca de hacia dónde va la familia panameña, son importantes. Estos son medios en los cuales nosotros podemos divulgar que todavía el matrimonio está vigente, pese a lo que la sociedad hoy en día pinta el matrimonio como una posibilidad de que dos seres se unan y muchas veces no llegan a feliz término, como realmente muchas veces ahí ocurre. Entonces, lo que nosotros queremos es decirles todo lo contrario, que el matrimonio tiene vigencia, que tiene valor, que a través de programas como este y del fin de semana que nosotros les proponemos a todos ustedes vivir, es posible seguir adelante. Que van a haber problemas, definitivamente que los habrá, pero que igual también tenemos las soluciones, y las soluciones las tenemos nosotros a través del diálogo, de la apertura real y efectiva de uno con el otro y llegar a feliz término. Desde tu punto de vista, a ver Rita, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo pienso que pues tenemos que tomar la decisión de amar, como así nos enseña el encuentro matrimonial. Deben haber más espacios, así como este, donde pues se le dé ese valor a la familia, hay que resaltar los valores, y que sí, yo pienso que sí se hacen muchas cosas, pero a veces no se dan a conocer, porque es mejor dar a conocer, pues... Las cosas que no son las mejores. Exacto, las negativas. Vamos a la oportunidad, tenemos una llamada desde Chorrera, la señora Belki nos está llamando, me están diciendo en producción, muy buenos días querida televidente, desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes aportar a este programa? Buenos días, muchas gracias. La verdad, pues, felicitarlos primero que todo a Canal 5 y a todo el equipo que ha trabajado para este programa, y exhortarlos a que sigan adelante. Muy bueno. Para hacer una foto también, porque he estado viendo programas desde el inicio, y ahora como para finalizar, yo recuerdo haber leído en algún lugar, que cuando a la madre Teresa se le entrega el premio Nobel, le preguntan los periodistas que cuál era, o cómo ella pensaba que debían hacer ellos para lograr la paz en el mundo entero, y ella me responde que la manera era que fueran a sus casas y amaran a sus familias, que empezaran por ahí. Y yo pienso que si amamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hijos, entonces habrá paz en el mundo, porque eso era lo que ellos querían saber, o sea, ¿qué hacer para lograr la paz en el mundo entero? Bueno, entonces, vale, me llame a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida televidente. En efecto, ese fue el pensamiento que yo mencioné y que lo voy a repetir en honor a su llamada. Dice la madre Teresa, si de verdad queremos amarnos, perdón, si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos los unos a los otros en el seno de nuestras propias familias. Madre Teresa de Calcuta, señores televidentes, la familia lo es todo. La familia es la protectora, la guía, la que puede realmente sustentar cualquier problema de nuestros hijos desde el inicio, que se sienten arropados por este amor. Muchas gracias, Lina. Yo quiero nuevamente felicitarte y felicitar a Canal 5. Muchas gracias. Definitivamente por esta iniciativa tan grande que realmente creo, considero que es la puerta, el portón más grande que realmente le está brindando a Panamá y al mundo, que puedan compartir las personas y ver que realmente no solo en su familia hay diferencias ni conflictos, que en todas las familias lo hay. Pero que definitivamente cada uno de nosotros podamos amarnos, perdonarnos, servirnos incondicionalmente, comprendernos, porque muchas veces no tenemos la paciencia, la prudencia y la tolerancia para comprender la diferencia de uno con el otro. Y realmente es allí donde crecemos en una latitud que realmente no nos damos cuenta. Crecer en la fe, es importante que tengamos mucha fe. Esa fe en ese ser supremo que nos dio la vida. Realmente tener un consejero espiritual muchas veces, confiar en que realmente ellos nos pueden dar la solución a muchos de nuestros problemas que tenemos en familia. Muy bien, tenemos la última llamada por razón de tiempo. Nos están llamando de la área de San Miguelito. Bienvenido. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. La primera fue la pregunta a la pareja de matrimonio, a la mamá, a la mamá, a la mamá. Ajá. Quisiera que pusieran el teléfono para ir a, si podemos reunir un encuentro con ellos también. Muchas gracias. Sí, como no, puede llamar al 6672-0762, 6672-0762 y preguntar por el señor José René Rodríguez. Él es de la parte del movimiento que nosotros llamamos el preencuentro, que es el encargado de hacer la labor de reclutar los matrimonios para vivir esta experiencia del fin de semana. Gracias, Lina, por la oportunidad nuevamente que nos das al encuentro y de decirle al país que todavía, al igual que nosotros y muchos otros movimientos de iglesia, existe una esperanza para tantas familias que lo están necesitando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y que la familia está de moda. De moda. No va a ser la última vez, como les dije, es un bocadillo de lo que va a seguir presentando este programa. Y de verdad, tengamos, como dijo la magistral, con mucho entusiasmo, a la familia, ¿qué? De moda. De moda. La familia está de moda y lo vamos a seguir promocionando en su programa Todo Queda en Familia. Este programa va a ser retransmitido el día sábado 12 a las 7 de la noche, así que aquellos televidentes que no pudieron ver el inicio del programa sepan que se va a retransmitir este sábado 12 a las 7 de la noche para que puedan compartir todo lo que hemos conversado. Que pasen muy buen día y nos vemos dentro de una semana. Bendiciones. Bendiciones. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor.